...lo que se mueva. Spiderman, Black Cat, las palomas, lo que sea. Yo encantado. Esta noche no nos tose nadie. Aún no. Vale. Hay mucha gente vigilando la zona. No será fácil. ¿A dormir? Muy bien. Eres una araña tan resuelta. Cógela. ¿Y ese tío? ¿Tú qué crees? ¿Que el que te va a dominar al resto de las familias o qué? No me importa el saludo. Te diré lo que creo. Nada. ¿No? Nada. 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 ¿Qué? Allá voy Mala suerte Bien hecho ¿Este tío? ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Lo tengo. Muy buena. Sigamos. Quizá puedas separarlos. Parece que al jefe le mosquea que le puedan tirar. ¿Quién crees que sería tan idiota como para robarle al jefe? ¿Qué sacas? No sé. Nunca me hizo gracia que la contrataran. ¿Qué? 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 No tienes más que decirlo. Estoy lista. Jefe, quiero entrar. Este ya está listo de papeles. Tonto y predecible. Parece que quedan nueve tipos. Uno por vida. No la fastidiemos. Estoy muy nervioso. Debería caluarme. Esta loca sigue mandándome mensajes. Sepáralos. Preparada. Quiero entrar. Quiero entrar. Hey, ¿hay alguien? De aquí no pasa nadie, no habrá sido nada. No pueden ser más ingenuos. Mataría por uno. Debería comprobarlo. ¡No hay nada! Intentaré distraer a uno. Me abalanzaré. Lo dije. Estoy muy nervioso. Debería acalmarme. ¡Eh! ¡Necesito una mano por aquí! ¿Y ese tío? Voy. Unos pocos más. ¡Tíos, por aquí! Uno menos. Somos dos contra dos. Demasiado juntos. ¿Hay alguien ahí? ¿Este tío? Están todos. ¿Dónde puede estar esa cámara? Tú mira los contenedores. Yo revisaré aquel edificio. ¡Felicia! ¿Qué? ¿Qué? Siento que Hammerhead te hiciera esto. Ya, bueno. Ahora se va a enterar. Cabrea un gato. ¿Qué? 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 No hay más cajas. No hay más cajas. Seguiré buscando. Algunos tienen conductos de ventilación. Iré a ver. Solo suministros. Y ningún niño. Pianos. Aquí hay de todo. Pero ningún niño. A ver el siguiente. Tiene que estar en uno de estos contenedores. ¿Sable International? ¿Qué es esto? Vaya. ¿Hammerhead tiene armas de Sable? A saber qué más habrá. Eso responde la pregunta. ¡Spiderman! ¡Disparad! Matones de Hammerhead y armas de Sable. La mezcla más perfecta que se puede tener. ¡Felicia! ¿Dónde estás? Otro blindado de Sable. ¿Qué harán con ellos? Otro blindado de Sable. Básicamente, ¿no esilot ? ¡Paraidad, espera! ¡No! ¡No! 1 0 ¡C inv Servisador de Sableon! ¡Qué ha raro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Plintados, lanzamisiles, ametralladoras, pero le habéis dejado algo a Sable? ¡Vamos a armar a héroes! ¡Ah! Debo deshacerme de ellos sin encontrar a Felicía. ¡Vaya, por poco! ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. ¡Esto se viene grande! ¡Demonios! ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Me han perdido la pista! ¡Acabad con él! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ah! Debo deshacerme de ellos y encontrar a Felicia. ¡Te vas a llevar una... ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. ¡Ah! ¡Pero qué mierda! ¡Me acabaré contigo! Parece que me he librado, pero debo tener más cuidado. ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Debo deshacerme de ellos y encontrar a Felicia. ¡Vaya, por poco! ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. ¡No venga ya! ¡No es justo! ¡Se recogerán con una espátula cuando acabe contigo! ¡Cuidado! ¡Pero qué mierda! ¡Acabaré con esto! ¡Hala! ¡Pero qué leches! ¡Me cago en todo! ¡Has elegido un mal día para cogerlo! ¡Ah! ¡Aplastad el mixo! ¡Ah! ¡Aplastad el enemigo! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te destrozaré, niñato! ¡Aguantaré un golpe! ¡Aguantaré un golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Blindados, lanzamisiles, ametralladoras... ¿Pero le habéis dejado algo a Sable? ¡Has elegido un mal día para cobernos! ¡Ah! Debo desviarme de ellos y encontrar a Felicia. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Estáis seguros de que sabéis usar esas armas? Vale, parece que sí. Abastad al cinto. Bien, vuelvo a ser invisible. Vas a cobrar, cariño. ¡Vaya, por poco! ¡El jefe te reclama! ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡No te vas con él! ¿Cómo lo ha hecho? Prefórmete para sufrir. ¡No demonios! ¿Crees que ha ido tan capto? ¡Acabado, Raí! ¡Vas a cobrar, canijo! ¡No! ¡No! ¡Cumbar más y se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 Debo encontrar a Felicia. Felicia, la cámara. No, no, no. ¡Tiene que ser una broma! ¡Dime que no me estabas engañando! Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda para un trabajo como este. Solo querías el dispositivo de Hammerhead. Toda la fortuna de la macha. En la palma de mi mano. ¿Le diste dispositivos falsos? ¿Se enfadará conmigo? Entonces, ¿el secuestro, tu hijo? Todo era mentira. Esa es una palabra fea. Yo prefiero distracción. Haz lo correcto. ¡Da los dispositivos a la policía! Me los he ganado. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Solo he ayudado a retrasarlo un poco. ¡Lo han desmalijado todo! ¡Ida a la cámara! Hay que irse. Brindaré por ti en el Riviera. ¡Felicia! Estamos dentro. ¿Y? El dispositivo no está. Nuevo plan. Ese dispositivo lleva un rastreador. Encontradla y matadla. Y si es tan idiota como para ir a su ático, habrá alguien esperándola para hacerla volar. ¿Y los dispositivos? Me dan igual los dispositivos. Solo quiero verla muerta. Bien. Aparecerá. Si el dispositivo puede rastrearla, Felicia está en un lío. Debo encontrarla. ¡Ya! ¿Me extrañabas? Hammerhead sabe dónde estás. Va a matarte. El dispositivo lleva un rastreador. No te entiendo, Spidey. Te la acabo de jugar y aquí estás, intentando salvarme. ¿Por qué narices eres siempre tan majo? No se trata de ser majo, sino de hacer lo correcto. Tienes muchos dones. Ojalá los usaras para algo más que para ti misma. Sí, bueno. Ya deberías saber que soy así. La gente cambia, Felicia. Te quiero, Spidey. Te añoraré. ¡Espera! ¡Van a volar tu ático! Tranquilo. Todavía tengo todas mis vidas. ¡Mierda! Aguanta, Felicia. Ya voy. ¡Vamos! ¡Vengo, rápido! ¡Está bonita, Felicia! ¡Felicia! 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 ¡Felicia!